Amigos, amigas, muy buenas noches. A mí me da mucha alegría saludarlos y de verdad me siento feliz porque sabemos que para muchos de ustedes este programa es de gran utilidad. La Teleantioquia ha abierto en 2016 este espacio en directo para que ustedes puedan llamar, preguntar, hacer sus consultas. Obviamente cada caso hablando de salud es específico y aquí no estamos reemplazando la consulta médica, pero estamos aprendiendo a prevenir en salud desde el autocuidado. Y por eso todos los días a las 6 de la tarde y en directo ustedes pueden abrir las puertas a su médico en casa. Aparecerán en pantalla los teléfonos para que ustedes en cualquier momento, como diría mi mamá, metan la cucharada. Este programa es para ustedes. Los teléfonos son 351, vamos a repetirlo, 01851515 para que se comuniquen con nosotros en cualquier momento. Tenemos 23 minutos de programa para que ustedes lo puedan hacer. Vamos a continuar hoy con la segunda parte de este tema que es cuidados de los recién nacidos. La semana pasada empezamos y tuvimos muy buena respuesta de ustedes los amigos televidentes. Vamos a recordarles, nuestro médico invitado es Wilson Gómez Arango, médico pediatra. Doctor, bienvenido. Gracias Héctor. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien Héctor y una feliz tarde para todos los televidentes. Y el teléfono 232-4604 para que nos llamen también desde la ciudad de Medellín o el Valle de Aburrá. Vamos a iniciar doctor hablando sobre la higiene de los niños. Iniciamos con lo del baño del recién nacido que a veces nos preocupa tanto y usted ya nos había anticipado algunas cosas importantes. Sí Héctor, te había dicho que es un mito el baño en los bebés, que no se pueden bañar, que no se pueden bañar hasta el mes, que no se les puede mojar el ombligo y es unos cuidados especiales para el cuidado del ombligo. Se recomienda, se recomienda que se bañen los niños en un baño de inmersión, o sea ya sumergirlos en la bañera, hablamos de la poncherita, o hasta en el lavamanos. A veces es más cómodo bañarlos en el lavamanos. Pero no puede ser como antihigiénico, que de pronto haya alguna bacteria o algo ahí en el lavamanos. Pues para eso lo... ¿Toda la asepsia antes de bañar el niño? Sí, la asepsia al caso, lo normal. Obviamente pues no vamos a usar el lavamanos inmediatamente vamos a... ¿Pero se hace con agua tibiecita o fría? Claro, agua tibia, por Dios. Agua tibia, no, 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 el agua fría. Te recuerdo y le recuerdo a las mamás que los niños son muy sensibles a los cambios de temperatura y se enfrían muy rápido. Como la superficie, o sea la superficie de la piel es mucho más grande comparada con la del adulto. La cabeza es mucho más grande proporcional al resto del cuerpo, entonces se pierde mucho calor. ¿Utilizamos de pronto una telita suave para limpiar al niño mientras lo bañamos o cómo sería ese proceso? Bueno, habíamos hablado la vez pasada que si el niño tiene sucio el área genital, entonces se limpia primero el pañal, se le hace una cebo a la área genital para luego hacer el baño de inmersión. Recuerden que el baño de inmersión hacerlo con una esponja suave, el jabón, habíamos hablado del jabón que es la menor cantidad posible de jabón, no usar, pues, generalmente no usar esos baños líquidos, ni mucho champú, ni mucho jabón, viene en especial, es más una parte comercial, lo pienso yo, hay otros médicos que de pronto les gusta. Bueno, y hay algunas personas en algunos municipios de Antioquia que no tienen, pues, obviamente, los recursos para comprar un jabón especial, ¿qué le podríamos decir a ellos, a sus papás? El jabóncito de baño en caso tal de que no haya el mismo, el mismo jabón, un poquito en las manos y con el jabón que quede en las manos, pues, hacer el baño del cuero cabelludo, pues, de la cabecita, de las axilas, de pronto el área genital, pero con el jabón, los pies, los piecitos, entre cada dedito hay que buscarlo porque recuerden que los deditos de los niños son muy pegaditos, muy corticos, tienen muchos pliegues, hacer énfasis fundamental en todos los pliegues y después de eliminar todos los residuos que queden de jabón, secar muy, muy, muy bien con una toalla suave, secarlos muy bien y secar los pliegues, los pliegues, el cuello, los pliegues de las ingles, las axilas, las zanjitas, como dicen las mamás, que son unas zanjitas que parecen un michelin. Sí, porque ya sabemos que además los niños nacen con las manos así flexionadas, lo mismo que los piecitos, los lados. Entonces, hay que secar todo esto. Doctor, el uso de talcos no se recomienda, no se recomienda el uso de talco. Vienen unos paquetes, unos paquetes de implementos de aseo que traen toda esta cantidad de implementos, el talco no se recomienda por muchas razones. Uno, porque le echan el talco con el sudor del bebé se macera y quedan unos grumos en los pliegues que van a permitir irritaciones y facilitan infecciones generalmente por hongos. Alergias. Imagínate, los niños con un talco que le echan a las mamás y muestran muchas veces en las películas. ¿De la mamá o el papá cambiando el pañal del bebé y echándole talco, digamos, en la nalguita, en los genitales? No, no se recomienda. Muchas madres usan maicena, pues yo no puedo ir en contra de las creencias de las mamás, pero lo ideal es que no usar este tipo de productos, pero usan maicena. Y cuando uno va a revisar el niño en la consulta, le quitan el pañal y encuentra grumos. O sea, como si fueran a hacer la torta de los grumos con el sudor. Ese talco con la orina, con la materia fecal, se convierte en unos grumos que pueden ser fácilmente infecciosos para los niños. Doctor, el uso de la ropa de los niños, ¿cómo debe ser la ropa de los bebés? Depende del clima, depende del clima. Lo ideal es que no se usen ropas de telas sintéticas ni lana, lo ideal es el algodón. ¿Así está en el clima frío? Así está en el clima frío. Por los temas de alergia, por el sudor y depende mucho el uso de la ropa, pues obviamente el clima. Yo no lo voy a poner en San Pedro de los Milagros a 14 grados una franela y en apartado o en la dorada a 50, 45 grados una ropa de lana o bien abrigado o ruana con gorro. Pues, aunque es particular lo de la vestimenta y el abrigar a los niños, yo no lo ve siempre. A la mamá le da frío y le pone el saco al bebé. Y cree que al niño le da frío. La mamá tiene frío y le pone el saco al bebé. A la mamá le da calor y le quita el saco al bebé. ¿Los niños y las niñas en esa edad tan temprana cualquier cambio climático los afecta con facilidad? Lo que te estaba diciendo al principio. O sea, la superficie corporal es mucho mayor que la superficie corporal comparativa con la del adulto. Entonces ellos pierden muy fácil calor y también los afecta mucho el calor. Entonces hay que tenerlos abrigados en la medida de lo posible. Si está haciendo frío, pues obviamente hay que abrigarlos. Pero no hay que mantenerlos abrigados porque el sereno, el chiflón, como llaman, o el chiflón que los va a afectar, no es tal. Pues obviamente uno tiene que protegerlos de las corrientes de aire. Hay corrientes de aire que los pueden afectar y les puede dar una gripa o alergias o estornudos, pero no en gran medida. Doctor, después de mensajes muy cortos, por cierto, vamos a hablar sobre la alimentación. ¿Qué pasa si la madre por alguna razón no puede lactar a su bebé? ¿Qué otros factores externos pueden atentar contra la salud de los niños? Por ejemplo, el ambiente contaminado o algunas cosas que pueden suceder en la familia, como digamos estar cerca a un lugar donde hay un carro parqueado y obviamente podríamos generar una intoxicación en nuestros bebés. Recuerden que después de mensajes ustedes pueden seguir marcando 232-4604 para llamadas locales y para llamadas de larga distancia 018-051-5015. Estamos en Su Médico en Casa hablando sobre el cuidado de nuestros bebés. Regresamos pronto. Con el doctor Wilson Gómez Arango, doctor, que es bueno para la caquera. ¡Ejercicios! ¡Qué tomo! A veces que me sucede y hoy es uno de esos días. Con los mitos que hay, Héctor, acuérdense que a los niños cuando eran gagos les daban caldo de pinche, de un pajarito pequeñito o para que hablaran más rápido o más fluido. ¿Será que sí? Bueno, voy a empezar con el doctor Wilson Gómez Arango, médico pediatra. Estamos haciendo la segunda parte de este especial sobre el cuidado de los niños, de los bebés. Y hablábamos detrás de cámaras, mientras estábamos en comerciales, sobre el pelito de los niños. Yo le preguntaba al doctor por qué, si es bueno, rapar a los niños cuando están de meses. Entonces, no hay ningún inconveniente. ¿Y usted qué me contestó? Hay una creencia, una falsa creencia de las abuelitas y de las mamás que se rapan a los niños antes del año, que van a perder inteligencia y que no les va a crecer el cerebro. Y eso es completamente falso. No tiene absolutamente nada que ver. El pelo o el cabello con que nacen los niños es un lanugo, es un pelo muy débil. ¿Delgado? Es muy delgado. ¿Fragil? Muy, muy frágil y se cae con facilidad. Entonces, vemos... ¿A raparlo pronto se fortalece? No, empieza a nacer pelo nuevo. Ah, bien. El folículo piloso empieza ya a brotar. Ese lanugo no permite que crezca. Por eso se ven muchos niños de tres, cuatro meses con parches en la cabecita, porque el pelito se va cayendo. Entonces, lo acuestan para un lado, entonces se les pela por un lado, se les pela por el otro y es preferible tenerlos así como mi corte de cabello para que les crezca... Corte de bebé. Corte de bebé. Bueno, doctor, ¿por qué los niños sufren tanto de hipo? Está asociado más a la deglución. Hay la deglución del aire. Eso irrita, el aire irrita el diafragma, que es el que produce el hipo. El diafragma es un músculo que está separando la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Con la irritación al tomar el teterito, una mala técnica alimentaria y de gluten, que no tragan mucho aire, eso irrita el nervio frénico. El nervio frénico es el que inerva o el que le da... El diafragma está debajo de los pulmones. Debajo, separa el tórax, o sea, los pulmones, de la cavidad abdominal. Entonces, él se contrae solito, involuntariamente. ¿Y si funciona la lanita en la frente o cómo le quitamos el hipo al bebé? A todos los niños les ponen esa lanita, pero eso se les quita solo. Lo que hay que... Es que uno se asusta mucho viendo el bebé así. Claro que sí, y es lo más común. Y les puede durar hasta horas. ¿Qué hacen las mamás? Arroparlo, porque muchas veces el frío también les produce hipo, y darles algo de tomar, el teterito, o alimentarlo. Porque con hipo no se duerme el bebé, ¿o sí? Cuando se duermen, se les quita el hipo, porque se relajan, quedan relajaditos, se relaja el nervio, se quita la irritación y permanecen ya sin hipo. Muy bien, doctor. Pero en el hipo no hay una... No hay una comprobación científica. O sea, es que el hilo en la frente... Y lo otro, es que no es el hilo. Tiene que ser con la saliva de la mamá, dicen las abuelitas. Si no es la saliva de cualquiera, tiene que ser la de la mamá y si no, no sirve. Muy bien, doctor. ¿O la del papá no? No, no puede ser la del papá, según las abuelitas. Según las abuelitas. Muy bien. Hablemos sobre la alimentación. ¿Cómo debe ser y qué pasa cuando la mamá no puede lactar a su bebé? Bueno, la lactancia materna es fundamental. O sea, la lactancia materna exclusiva, venimos del mes de la lactancia. El mes pasado fue el mes de la lactancia y se recomienda lactancia exclusiva. No hay un alimento más perfecto o el único alimento perfecto para el bebé es la leche materna. Los primeros seis meses debe ser exclusivamente la leche materna. Nada la reemplaza. Nada reemplaza la leche materna. Bueno, ¿cuáles son las razones para que una mamá no pueda lactar? Son pocas. Generalmente, las mamás que reciben antibióticos, muchas veces muchos medicamentos o antibióticos durante el parto, hubo alguna complicación, alguna infección y hay que suministrarle antibióticos a la mamá, esto puede hacer que se seque el alimento, como se llama popularmente. Muy bien. Doctor, antes de ir con una llamada, factores externos que pueden alterar la salud y el bienestar de los bebés. Es, por ejemplo, tener cuidado con no dejar el carro encendido en el garaje si el niño está cerca, por ejemplo, durmiendo. No, el niño y cualquier persona. Es fatal para cualquier persona. Y cualquier persona. En estos factores externos el más importante es el cigarrillo. El cigarrillo. Uy, fatal. Mamás o papás o miembros de la familia que fuman no deben fumar al interior de la vivienda. Que se salga para el patio, para el jardín, para... No, ni siquiera en la habitación, es de la vivienda. Es que en el ambiente queda el humo. Es más, en la ropa, cuando un papá o una mamá fuma, entonces, no, yo me salgo y fumo en el patio. Pero regresa a cargar el niño y la ropa está impregnada del humo del cigarrillo. Claro que sí. O sea, está proscrito completamente. No se debe fumar en una casa donde hay niños. O sea, es que eso es de sentido común. Doctor, qué bueno que esté con nosotros. Muchas gracias. En casa recibimos esta llamada. Hola. ¿Quién habla? Con Caterine. ¿Cómo estás? Caterine, bienvenida. ¿Dónde estás? En Manrique. Yo he llamado varias veces al programa. Sí, tu voz ya es muy conocida para nosotros. Bienvenida como siempre. Sí. Adelante. Tenía una pregunta. Yo estoy en embarazo. Ya estoy a días de tener mi bebé. ¿El primero? Sí, señor. Ay, felicitaciones. Sí, tengo mucho susto. No, te va a ir muy bien con la ayuda de Dios. Ay, ya estoy a días. Esta semana ya me voy. Si Dios quiere. ¿Y cómo se llama el bebé? Se va a llamar Emiliano. Bellísimo el nombre. ¿Y qué te detiene por aquí? ¿Qué quieres preguntarle al doctor? Si no, que me estás hablando de algo sobre el hipo. En ese momento yo quiero saber por qué, o sea, a mi bebé le dan mucho hipo. O sea, al carretico le dan unos brinquitos, brinca, brinca, brinca. Y a mí me han dicho que es hipo. ¿Por qué le dan? Pues quiero saber por qué la razón del hipo. En el hipo es así, cuando están así en el vientre. Muy bien. Buenas tardes, Caterine. Felicitaciones por tu primer bebé. Gracias. Te cuento que son mitos. O sea, el niño brinca, salta en el vientre, pero no hay posibilidades que le dé hipo porque el niño no está respirando. En este momento que tu bebé está en el vientre, los pulmones no están funcionando. Los pulmones están comprimidos y se van a abrir en el momento del nacimiento. O sea, que lo que está sucediendo con tu bebé no se trata de hipo. No se trata en ningún momento de hipo para que estés tranquila, Caterine. Perfecto. Debe ser otra razón, pero el hipo no es la razón por la cual brinca el bebé. Debe estar feliz porque ya va a nacer y porque va a ver a su mamá y a su papá. O a la baloncesto cuando grande. También, pero absolutamente nada que ver con el hipo. Doctor, ¿cuántas horas debe dormir un bebé? El recién nacido que los primeros 30 días duermen entre 18 y 22 horas. Desafortunadamente para los papás, las 2 a 4 horitas que están despiertos son entre las 12 y las 4 de la mañana. Por eso las mamás se trasnochan y los papás se trasnochan. Pero generalmente los bebés duermen eso. Una recomendación importante para las mamás y para ti, Caterine, que vas a tener un bebé hace poco y para las que van a tener. Aprovechen a descansar cuando el bebé está durmiendo. Las mamás aprovechan a hacer los oficios, a hacer las tareas, a hacer todo cuando el bebé está durmiendo. Entonces la mamá no descansa. Duerma también con el bebé. Duerma con el bebé. Doctor, el tetero y la chupa, ¿hasta qué edad? Si es bueno dárselos o no. Lo ideal es no. No tetero. No tetero, no chupa. Lo ideal. Ojo Héctor y mamás, lo ideal. Con respecto a la chupa, yo prefiero que chupe un chupón a que se chupe el dedo. O sea, ya es de escoger. Pero lo ideal es que no se use el tetero y no se use la chupa. Lo que pasa es que la comodidad. Vivimos en un mundo donde necesitamos estar cómodos también. ¿Y por qué no el dedo? ¿Y cómo le quitamos el dedo? Tú le puedes quitar la chupa, pero no le puedes quitar el dedo. Y vemos todavía jóvenes y hasta adultos. Yo chupé dedos hasta los 7 años. Imagínense. Y no me va a pena decirlo. Pero te quedaron los dientes y te quedaron el trabajo de ortodoncia. Sabe que sí. Y el paladar. Hundidos un poquito. Hundido. La cantidad de infecciones en la boca que puede generar un dedo y el mismo chupo y el mismo tetero. O sea, eso no se recomienda. Pero en caso tal de que hay que usarlo, pues hay que usarlo. Es que una mamá que tiene que ir a trabajar. No acostumbrar al bebé a que se le da el chupo para que no llore. Para que se quede callado. Muy bien. Doctor, muchas gracias. Aprendimos mucho. A usted, Héctor. Muchísimas gracias. Y a todos los televidentes, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima y con ustedes, Dios mediante, mañana en su médico en casa, en directo, en Telia Antioquia TV en Grande. Feliz tarde, un abrazo y los queremos mucho. Feliz tarde, un abrazo y los queremos.